Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el título que está en texto por una imagen. Disculpadme por la voz que me he quedado afónico, he estado dando varios cursos esta semana y me he quedado totalmente afónico. Bueno, fijaros, para ello tenemos que entrar dentro de la zona de administración en personalizar, que lo podemos hacer clic sobre aquí o el camino largo sería ir a escritorio, apariencia, personalizar. Y una vez que estamos aquí podemos cambiar muchas cosas y entre ellas la imagen de cabecera. Y fijaros que aquí me dice que puedo añadir una imagen y también me advierte que el tamaño recomendado es 320x80 porque lo va a recortar a ese tamaño. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es coger nuestro logotipo con esta imagen y ponerla a este tamaño. También en este vídeo os voy a decir cómo cambiar el tamaño que pueda aparecer la imagen. Pero primero voy a añadir una imagen. Entonces lo que voy a hacer es añadir cualquier imagen del tamaño que sea y vamos a ver lo que pasa. Selecciono esa imagen que es mucho más grande y dice vale, tú añádela pero tienes que recortarla a estas dimensiones para que quede bien. Entonces me deja recortarla y yo puedo recortarla como quiera, como quiera de ese formato. Le doy a recortar, le doy a guardar y publicar. Ahora cierro esto para que veamos cómo queda. Voy a la página y podemos ver que aquí está el logotipo en este tamaño que es 320x80 y aquí nos queda estupendamente. Pero imaginar que queremos poner una imagen de otro tamaño. Se puede hacer pero ya es un poquito más engorroso porque tenemos que tocar varias veces ficheros de nuestra plantilla. Pero vamos a ver cómo se haría si alguien está interesado. Lo primero que tengo que hacer es irme al escritorio, me voy a apariencia, me voy a editor. Recordad que en el editor no me gusta tocar desde aquí. Es mejor hacerlo con un programa de FTP pero bueno, aquí por facilidad lo vamos a hacer. Pero todo lo que toquemos, recordad haberos copiado antes todo lo que habéis cambiado. Fijaros, si me voy aquí a la derecha donde pone, donde está aquí, funciones del tema, function.php, hago clic aquí y me aparecen muchas cosas. Pero voy a buscar yo aquí 320. Recordad que la imagen era 320x80. Y si yo busco aquí 320, dice oye, aquí tienes el soporte para imagen personalizada y aquí está forzando que sea de 320x80. Pues imaginar que mi imagen, yo quiero que una imagen sea de 620x180. Yo lo cambio aquí, actualizo el archivo y fijaros, si yo vuelvo a apariencia personalizar, y me voy a imagen de la cabecera. Aquí ya no pone 320x80, sino pone 620x180. Entonces voy a quitar esta imagen, voy a añadir una nueva, voy a añadir en realidad la misma, para que veáis lo que ha pasado ahora. Y ahora me está cogiendo que recorte a 620x180. Voy a recortar también algo parecido. Le doy a guardar y publicar. Voy a cerrar el lateral. Y vamos a ver qué ha pasado. Ahora podéis ver que a diferencia que antes, la imagen es más grande porque veis que no se ve completa. Antes veíamos el sofá completo, ahora no se ve completo. ¿Por qué? Porque la imagen es de 620x180, pero realmente el espacio que hay no es de 180. ¿Por qué? Porque fijaros, si le doy al botón derecho, inspeccionar elemento, y yo, veis que estoy seleccionando esa parte, aquí a la derecha veis que pone que la imagen de la cabecera tenga un mínimo de 80. Entonces nos tocaría poner en vez de 80 aquí, poner 180. Entonces ya, aparte de haber hecho la imagen más grande, tenemos que coger en los estilos y que se vea toda la cabecera a 180. Aunque esto ahora sería tan fácil como irnos a escritorio, editor y ponerlo, fijaros que lo que conlleva que esto en vez de 80 sea de 180, que realmente nos queda más feo esta parte. Fijaros que con 80 queda todo mucho más cuadradito, por lo que yo os recomendaría no cambiar el alto de la imagen, porque si podéis aquí la que queráis, sí que os queda la imagen bien, pero aquí a la derecha os va a quedar un poquito feo. Pero volviendo al caso, ¿cómo podíamos cambiar? Aquí hemos visto que donde ponía 80 había que poner 180. ¿Cómo salía? Pues fijaros, muy fácil. Me voy al escritorio, me voy a apariencia, me voy a editor y aquí en la hoja de estilos voy a buscar 80, que en algún lugar, a ver si lo encuentro fácil, aquí está la cabecera de la imagen, que sea de 80. Si yo pusiera aquí 180 y guardo, si yo vuelvo a mi imagen, a mi web y actualizo, tengo la imagen que he querido, al tamaño que he querido, simplemente con la salvedad que os he comentado aquí. Entonces, como podéis ver, se puede cambiar de una manera fácil la imagen, simplemente dándole al tamaño que nos han dado o si queréis personalizarlo, toca tocar un poquito más de código. Espero que os haya gustado cualquier duda, cualquier cosa que queráis que haga, aquí me tenéis. ¡Hasta el siguiente vídeo!